y observamos el baja para bajar verdad hacia ese puente colgante que está abajo que cruza definitivamente el río coco en el sector de apagüique miremos que va pasando un hombre en una motocicleta fantástico miren ya salió luego la otra parte así como esto aquí verdad que como así que este concreto y sigue avanzando ya lo vemos que ve el hombre para que el pendiente entonces vamos para este puente pero yo me voy a pasar a pie y con mucho miedo ok